Bueno, ya empezó el partido hace... Empezó en minutos, cuidado, atención, y llegamos y... Uy, casi, ¿eh? Bueno, los de rayadito son estudiantes. Y los amarillitos... Estudiante, libertad. Macrista. Libertario, libertad. Olegate. Libertad. Aquí está el equipo de mi ley con... Estudiante. Estudiante. Estudiante, libertad. 0 a 0, 726. Bien ahí, me gusta. Hubo un partido antes, nos invitaron, pero llegamos... Medio tarde. Para el otro día. Así que, bueno, ahí está... ¿Los muchachos del bar? Sí, ahí están en el bar. Están mirando la cámara, a ver qué pasó. ¿Qué pasó? Está en el bar. Bueno. Va de vuelta. ¿Cuál es el mal de Imele? ¿Vos qué cubraste? No, no, no. 130 menos 5. ¿Cómo era? No importa, lo que dure. Hasta que el árbitro diga fin del primer tiempo. Bueno, acá estamos de vuelta. Estoy teniendo unos calambres en el brazo derecho. No los puedo estirar, no sé. El izquierdo es complicado, pero... No, el derecho... No, el izquierdo es complicado. Bueno. ¿Qué pasó? Por una pequeña falta ahí. Estos son de 45, ¿no? No hay 50. Sí, sí, yo. La verdad que ni idea. Ya, ya se terminó. Ya, 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 ya. Voy a colaborar y voy a colaborar en lo que me pidan. Pero es así. Llevamos el deporte, el de Las Palmas, a las redes. Sí, el fútbol de veteranos en las redes. Sí, tal cual. Dando vuelta al mundo. A ver si de acá se abre un contrato millonario y algún equipo veterano de Europa. ¿Quién te dice que no? Siempre puede existir. Así es. Bueno, mira, este era el estudiante de Buenos Aires, la RCA. RCA, RCA. Estudiante de La Plata. Hoy no tenemos almuerzo. Hoy no tenemos... Refrigerio. No tenemos refrigerio. Igual este programa, auspicia. Este partido, auspicia. ¿Auspiciado por qué? El Mercader. El Mercader, bien ahí. El Mercader, cuando encontrás a todos los que... Nos quedamos pensando dónde era. Sí, sí, sí. Balbuena y... Balbuena y casi Avenida Moreno acá en la Lleguia. En la Lleguia. Bien ahí, me gusta eso. Mañana está la gente de ANSES. Mañana está la gente de ANSES. ¿A dónde? Acá en la Leonesa. Casi no apuntaron a nosotros. Menos mal. Sí, está bien. La policía fue al jose. Dale la josa. Bueno, ahí avanza Libertad... No, defiende Libertad. Defiende Libertad. Libertad avanza. Bueno, ¿cómo yo entonces? Tome tranquilo, el alfajorcito. ¿No te gusta el alfajor? Sí, me encanta, pero... ¿Probaste el chiquito? No, no, no. Ni el grande. Ni el grande. La serán de fondo para la Libertad. Y la Libertad avanza. La gente está muy agradecida con nosotros que venimos a filmar el partido de los veteranos. El chiquito está muy... Eufórico. Se siente el agradecimiento. Sí, sí. Lo cual lo pone contento. Eso se trata. Bueno, ahí avanza Estudiantes. A ver, le va a probar. Probó, probó y la arquitectura hizo. Varias repercusiones ya hubo, gracias a Dios. En buen sentido. Aparte que los goles se mostraron bastante bien. Las filmaciones están dentro del... De lo normal. Lo que podemos bien. Si tuviésemos un espacio un poco más alto, se vería mejor. Bueno, allá se va. Se va, se va, se va. Y la Libertad avanza. Atención. Atención que se viene. Ese medio parecía a mi leía. Un peluquín. ¿Qué pasó? Nada, no pasó nada. Y ahora vienen Estudiantes. Hicieron una doble cortina. Agradecemos a los muchachos que nos avisan que hay partidos, ¿no? Porque si no... Ah, sí, sí, sí. Nos mandan mensajes. Atención, eh. Cuidado, se viene primero, se viene primero Estudiantes. La tiene, la pisa, la dominó. Y les cortaron justito. Excelente defensa. Excelente. El arquero y quedó zambullido en el polvo. ¿Y eso qué me dio yo, eh? No voy a criticar al arquero. ¿Por qué? Porque salió a defender con los pies para adelante. Es falta, ¿no? Ah, ¿esto es falta? Esto es falta. Porque el arquero no puede salir con los pies para adelante a atajar la pelota. Cuando vos salís con los pies para adelante, es otra cosa. Es otra cosa. Bueno, ¿está? Acá fue el comentario de fulanito, experto en fútbol, su licencia. Por lo menos en mi época era así, no sé. No sé, acá también. Pero... A mí cuando yo, en ferro, carril, loete, me cobraban todos. Después de un día, vamos a jugar un ratito. Uy, ¿qué pasó? ¿Algún día? Un día vamos a jugar un ratito. El año antepasado jugábamos, ¿te acuerdas? ¿Qué? No, aquí no puedo hacer un ratito. El Vasque sí jugué hace un tiempo. Hablando de Vasque, ¿hay Vasque? ¿Qué me dijiste? Que capaz que hay Vasque, porque se está moviendo en... ¿En Palermo? Sí, en Palermo. ¿Cómo la movió, eh? Sí, esquivó un montón de patadas, te digo. ¿Qué fue? Bueno, ahí avanza Libertad. Los patitos feos, le dice. Sí, sí, sí. Ahí va Libertad, Libertad. Con cariño, eh. Con cariño la gente. Libertad avanza, avanza y avanza. Avanza. No hay solución de continuidad, eh. Están preocupados todos. ¿La semana que viene hay reunión? La semana que viene, el miércoles. ¿El miércoles? Miércoles. Punto por el cambio. ¿A dónde? En el departamento. En el departamento de Rermejo. Departamental. Cuando te enteres del referente del ARI, mirá. Mirá. Me chumearon algo, viste, pero... Puede hacer desastre. Me gusta eso, ¿no? Medio retobado. ¿Es retobado? Medio quiere ser medio retobado. Viene ahí, viene. Medio libertario, no sé qué hace dentro de un espacio socialista. Pero bueno, ahí está. Si uno del pejota se dio vuelta. Está, está, está. Con cariño, eh. Claro. Uy, qué bien que hizo. Saltó, eh. No, no. Ah, no, pero este es lo bravo. Me hace acordar los medios crams, esos de los jugadores radio que... Bueno, ahí van ya... Estudiantes. Hay que tocar, hay que tocar, no. Tranquilo. Hay que tocar, estudiantes. Muy buena pelota, eh. Muy buena pelota. Estos más despiertos, ¿no? Va y viene, va y viene. Es más entretenido. Un cruce que le sobró. Le quedó al número tres de estudiantes. Abrió, tocó, volvió y no pasó nada. Lo que pasa es que lo apuró justo. Ya es, ¿no? Le salió al cruce, al corte, espectacularmente. Bien, bien. Para no darle tiempo que se acomode y es... ¡Ah, che! ¿Piñeron los mosquitos? No, no es por los mosquitos. Mi brazo derecho, no sé qué. No sé si me está para agarrar un... ¿Cómo es que le dicen ahora? ¿Se ve groncho? Sí, no, pero eso no se manejó, está así. Ah, ¿no? Eso es nervio, ¿no? ¿Nervio? Sí, sí. ¿De qué? ¿Nervio eso? ¿Por qué puedo estar? ¿Estáis disfrutando? No, por ahí en la noche. ¿No? Ayer le hiciste mal y... No. No atravesaste... No, no, para nada. Bueno, esto sigue... La gente va a pensar, ¿qué es lo que habla? Bueno, te cuento. La defensa de los patitos... ¿Cómo está parado Libertad? Bueno, ahí va a salir... Libertad ha parado con una línea de tres de fondo. Y Estudiantes también está parado con una línea de tres de fondo. Bien, ha sido comentario de fulanito auspiciado por el... Porque es lo que más se nota, porque si me pongo a mirar el medio campo está medio complicado porque... Están como que esparcidos ahí. Sí, sí, están muy juntos en el medio campo, por eso no... Por eso la pelota no está corriendo mucho por los laterales. Ha sucedido acá en casi todos los partidos. Muy parejo a todo, ¿eh? Abriendo... Se va Antonio, se va Antonio. O Antonio dijo... Vaya a saber quién era Antonio. O Antonio. Ahí abría hacia el lateral. Ese es rápido, ese fue el muchacho, ¿eh? Sí. No. Bien. ¡Epa! ¡Epa! Como... ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuerpo, ¿eh? Lindo, lindo, bien, bien, bien. No, no. El liso te lo fue duro. Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí, ayer un muchacho que todavía no le filmamos. ¿A quién? No sé de qué cuadro. Que viene la muchacha a divertirse y se trata esto, ¿no? Esparcimiento. Sí, sí, sí. Nunca me... ¿Viene la pelota justo a la cámara? No, no viene a la cámara, no viene. No descubrí por las dudas. Descubrí por las dudas. ¿Le tuviste miedo? Sí, sí. Ando mal con los... ¿Ese no tocan con Pacuá? Sí. Este era en su momento. Hicimos una nota, ¿te acordás? Sí. Con el cuiki, 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 cuiki. Estamos hablando del número 18. Exacto, el ketchup. La dicen ketchup. Ketchup. La rea le apelió. Sí, señor. Vino el hermano ahora, hace poquito. Ah, vino. Sí, sí, estaba... Vive en San Martín. Sí, sí, anda por ahí. Sí, anda por allá. Escaullido. Sí, sí. Bueno, sigue como cuando empezamos. 0 a 0. 0 a 0. De este partido de... De la fecha. De la fecha. Libertad. Por fin, no le firmamos a Central y eso, viste. Al otro... Rompimos la racha. Rompimos la racha, hoy estuvo Libertad, creo que ya... Pero no sabemos cada categoría. Exacto, no sabemos qué categoría era. Porque hay como tres categorías. Y después vamos a hablar con algún... Con alguien que nos cuente bien cómo es el tema. Exacto. Ahí va, Libertad avanza, eh. Corrió, la paró, atención. Uy, se hace... Queda ahí nomás, ¿eh? Queda ahí nomás. Se acordó de la madre de la pelota. Sí, sí, sí. Es que ahí hay una bajadita... Importante. Por eso siempre decimos que la cancha está inclinada. Sí, sí, sí. Esperá. Esperá, ahí está tu jugador. No olvidás, querés. ¿Viste cómo era tu jugador? ¡Ah! 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 Bueno, ahí... Bien plantado ese sello, eh. Blandote, eh. Hay que hacerle cosas. Esperá. Hay más... Hay más movimiento. Sí, pero... Pero demasiado tranquilo. Trascendente. Sí, 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 sí. Esto se soluciona con un gol. Para darle más armonía. ¡Extaca en medio! ¡Extaca en medio! ¡Extaca en medio! ¡Extaca, veinte, bro! Y en el medio está el jugador estrella. Sí, claro. Está en posición de adelantado. A ver cómo va esto... ¿Se quedó un poquitito...? Eh... Estudiante. ¿Se aflojó, aflojó? O aguanzó la libertad. Libertad. Es posible que la libertad avance, ¿no? Siempre. Siempre. La libertad siempre avance. Bueno, ahí va Libertad buscando una ocasión. Tiró... Bueno, probó bien. Eh, bien probado, bien probado. Por lo menos la intención estuvo. Ya estuvo, por lo menos hay alguna aproximación. Esto sigue... Cero a cero. Oh and war. Es auspiciado por... El mercader. Bien, ahí... Soló, 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 Soló. ¡Soló! ¡Ese es tuyo! ¡Soló! ¡Soló! Sigue, sigue todo como estaba. ¡Uy! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! Se va a tensión. Si el 9 se quedó atrás... ¡Uy! Full, 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 full. Le pegaron un toque. Se ve que le raspó porque le dolió. Y llevó el árbol por delante. No, 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 le salvó el árbol porque estaba cayendo. Se golpeó mal. Se golpeó mal. Bueno, aquí estamos, ¿eh? Con el tábano multimedia. Eh, olvidado. Estamos en todo. Aunque a alguno no le guste. Sí, lo que importa es que le guste a los muchachos. Sí, pues. Eso es lo importante. Y que se puedan ver. Imaginad a otros parientes que viven en Ushuaia que están mirando. Pero hoy le vi al cuñado. Sí, pues. Quiero cuidado, ¿eh? Lindo centro, lindo centro, buen centro. La verdad que... Lástima que la cabeza equivocada. Cayó en la cabeza. Estaba ahí. Bueno, ahora salió el resultado. Ya me tiraron los... Me andan tirando los datos de dónde es la carnicería, te aviso. ¿Ah, sí? Sí, la carnicería de la... La carnicería... Que te atiende de 2 a 4 de la mañana. De 2 a 4 de la mañana, la verdad... Debe tener horario de Holanda. Sí, más o menos. Y por ahí anda. Y tiene que hablar en inglés. En inglés. Guarda, ¿eh? Claro. Traductor Google a mano tiene que tener. And speaking in English only. Sí, sí, sí. Bueno, ahí va ahora otra Libertad avanzando. Y luego... Cuidado, ¿eh? ¡Quedó ahí! Tiene una cabeza muy atorcista, ¿eh? Bueno, ahí avanzando el 4, recuperando. Tiró otra vez en el centro. Que avanza Libertad. Estudiante el que avanza. Ahora... Ahora recuperó. Esta gente de Libertad. Esta gente de Libertad. El presidente es... Presidente. Jorge... ¡Uh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Rosó el palo, ¿eh? Rosó el palo. Usó todo el área. Y le besó el área y le besó al palo y se fue. Un ataque... Prominente. ¡Prominente! ¡Dale, Víctor! De la gente de Estudiantes. Se ve que estudiaron bien. A otra vez... Llenó la cancha de Estudiantes. Estudiantes, sí, sí. Volvió a apretar, digamos, el tornillo. Tiró... Tiró afuera. Afuera. No olvidé a cuánto empezó el partido. Sí, yo también. No, no le presto atención. La verdad que... 26, no me acuerdo cuántos minutos. Ya estamos en 42. Y dan algo así como 15 minutos. Se me perdió. Bueno, sigue... Está haciendo el desgaste físico... Sí. Se nota a las Estudiantes, sí, sí, sí. Espera un poco Libertad. Libertad. ¿No la encuentra o le está faltando...? Claro, dos cosas. Mirá vos, venga. Los empujones que hay... De lejos capaz que no se note mucho. Pero... 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 Pero esto sigue... Cero a cero. Cero a cero. De los primeros partidos donde abundaban los goles... Bajamos a casi nada. A cero a uno, uno a uno. Tese... Tres a uno. Tres a uno, seis a cero. Atención, mirá lo que fue ese tiro, ¿eh? Bueno, ahora sí. Ahí se va, se va proyectando. Ahí se esperó, tenía que tocar la retota, ¿eh? Ahí ya se llegaron... Muy mal definido. ¡Vamos, bajamos, bajamos! Sí. Tenía que haber tocado antes y después. ¿Qué le pasó al alquero? Se lesionó al alquero. En la primera jugada que toca, claramente. No, no sabemos qué hay ahí. No, no sabemos qué hay ahí. El Vilar, el Vilar... El Vilar, el Vilar de Vilar. Se lesionó al alquero. Parece que le agarró un estirón. Sí, le tiró, parece. Y eso que no fue una jugada para nada complicada. Solamente tenía que recibir la pelota. No, se ve que pegó un tironcito así. El abuctor derecho, lo que es. Uy, ahora se enfría y pegó. Eso es lo que pasa con los arqueros a veces, ¿no? Cuando están muy quietos, se mandan una. Bueno, esto sigue 0-0. Se está cambiando. Un jugador tomó el... Un jugador va a tomar la aposta del arco. Y ahí sigue. Bueno. Ahí recibe el quechum. Vibra el quechum. Bien. Tiene el resto... Uy, te pasó. No, hay que jugar en la espalda del 6 porque el frente... No hay que tenerle miedo, nada más. Hay que sacarlo. Hasta siempre despertos el momento. Vale, dale. El tema es que es tiro de esquina. Tiro de esquina y se viene... ¿Se viene primero? Puede ser, ¿por qué no? Está bueno que se venga uno, ¿eh? Ahí va el estudiante... Es un cabezazo... Uy, el arquerito derecho a las manos del arquerón. Viene ahí, ¿no? El estudiante es un poquitito más sereno. Sí, sí. Y se vayan cada día a comer... Puro a madre, ¿no? No le digas a Marietta salir a la cama. Pero bueno, los comentarios... Los comentarios del bar. Del bar, tal cual. Así que hoy viajaste a Bedia. Hoy lo vemos por Bedia. Está lindo, Bedia. Qué bien que se viajan en el pavimento. Bien. En Colectivo la primera vez que vengo en Colectivo. Igual que acá... Ah, no, acá no. Nada que ver. Bueno, van a haber pavimentos en algún municipio. Hubo una extensión de pavimentos en Puerto Bermejo. Atención. Cuidado, son 5, ¿eh? El 9, o no. Ahí quedó. Lo cortaron. Cortaron. Volvió a recuperar la jugada. No, mano, mano, mano. No tiene que platear largo. Bueno. Sigue 0 a 0. Más cerca el estudiante. Muy cortado. Libertad. Libertad, sí, sí, sí. No puede superar los 15 puntos. Está por ahora branchado en 15 puntos. Está solo. Está solo, pito, voy adelante, solo. Qué barbaridad. ¿Será que algún día nos va a tocar algún pavimento? Ambulancias en Isla Cerrito. Ambulancias en Generalmedia. No, no, pero ¿recuerdan el anteaño pasado? Dijeron que iba, trajo los papeles, que iba a venir la ambulancia y no sé qué. El año pasado fue. No, el anteaño pasado fue. No, el 20. Fue ese el 26. Ahí se fue. Este año ya me hicimos. Bueno, ahí se va. Uy, 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 uy. Hubo full. Hubo full. Tarjeta amarilla. Mirá, vamos a decir el 8. No, se vio, como dice el 6, se vio el manotazo del azul amarillo. Se enojaron con el árbitro, ¿eh? ¿Qué pasó? Y le va al técnico. Ahí está. Ahí está, claro. Bajó y miró la cara. Miró, miró, miró. ¿Miró la cámara? Sí, sí, sí. Miró, pero yo no lo sé. Me metió la tarjeta y se va. Volvamos al partido. Volvamos al partido. Entretenido. Por fin pudimos hablar de algo más interesante. Se va, cuidado, ¿eh? Perdió ahí. Un día de esto nos van a cajotear nosotros. Sí, sí, sí. Perdió. Eso de ser juez me parece. Ahí le tenía que haber dicho. Tenés que mirar la repetición. Esta noche ahí por el Tábano Revista. Ya nos vamos a poner a tiro y vamos a tener nuestra compu acá, nuestro equipo para hacer toda la movida. ¿Quién te dice quién? Uy. Uy, le salió al cruce y mal. No pasó nada. ¿Vos decís que no? No, dijo que el refre. Yo me di por el refre. Lo salió a cortar como... Pero ya fuera de juego. Le cortó la avanza, la verdad. No lo dejan avanzar. Bueno, eso fue carga, ¿eh? Y el árbitro estaba ahí al lado y ni lo vio, te digo. Bueno, te dejan jugar un poquito. Pero a ti que... En la parte del cuerpo, el fondo y todo, ¿no? ¡Jévere! 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 Un cambio en libertad. Un cambio en libertad. Se va el capitán. ¿Quién está ahí? El otro capitán. Claro. El capitán Oliver Atón. De verdad, supercampeones. Uy, qué época. Bueno, esto sigue 0-0. A ver si viene algo ahora importante. Cuidado, muy buen centro. Uy, qué pasó, ¿eh? Ahí va un rastrón que dio volteando la pelota. Y el arquero sacó... ¿Qué ha sacado la del arquero? Muy bueno, muy bueno. Muy buena sacada la del arquero que impidió el primer gol de partido. Pero bueno, estaba sufriendo. Sí, sí, mi brazo derecho. ¿Dormiste mal? No. No, no, estuve haciendo nada. Tengo un proyecto nuevo y... Ah, ¿te viste haciendo fuerza? Sí. Igual. Y hay que meterle fichas, ¿viste? Porque como andamos sin trabajo. Cabezazo... Uy, le pico mal a la que no, ¿eh? ¿Qué sigue? Estudiante... Estudiante apretando, cerquita, cerquita, ¿eh? Ya se merece. Mereciendo, mereciéndose. Ya se merece. Un contraataque que le hagan un gol. Ah, no, gente, no, no, no. No se merece. Como decís vos siempre, el que erra acá... Sí, te lo hacen. Si no lo hacen en el arco contrario, te lo hacen a vos. ¿Te acordó? Anoche. Anoche, exclusivamente. ¿No es cierto? Anoche. Queda, estoy perdido ya tanto partido hicimos. Bueno, ahí avanza estudiantes. Si eso mantiene estudiantes, ahí... Agarra todos los saques que hacen desde el área, ¿eh? No te vas a burlar con justito la pelotita. ¡Dale, dale, dale! Estuve haciendo los trámites, también. Sí, unos trámites estuve haciendo, también. ¿No hay trámites? Sí, sí, sí. Ya pagamos la mitad, gracias a Dios. Ah, bueno, está bien. Se viene... Se viene. Se viene el carnaval, también. O sea, también, el 29 de... ¿De enero? Sí, de enero, el 29 de enero. Arranca, en la cancha de la liga, cerquita. ¿Qué es la cancha de la liga, o sea? Se van a usar las tribunas nuevas. Está chiquita, yo pensé que era más grande. Bueno, también. Es que nunca se conforma con nada, nunca. ¿Viste? Nunca llega a hacer una tribuna ahí. Bueno, pero va a tener... Pero los vestuarios... No, y el tema es que van a ser descalzos acá abajo. Yo vi chicas con taco a aguja en la arena, pero no están vacancias de fútbol todavía. Y vamos a ver cómo... Seguramente lo van a hacer con zapatillos. Con tapones. Y sí, porque se le van a humir los tacos y chau. Y ahí los petizos están llenados. Van a ser más petizos. Sí, sí. Bueno, miremos el partido. Todo sigue muy tranquilo. Ah, qué bueno. Ahí se dio una pared. Ahí. Seguido el 16 de la Gortano. Le ganó la espalda, eh. Le ganó la espalda, eh. Sí, pero salió... Salió acá, ¿eh? El nuestro Leymar, Nido, es... Espectacular. Impecable. Implacable. Bueno, esto sigue cero a cero. Cero a cero. Libertad y estudiantes. Buen partido. Entretenido. Sí, muchas oportunidades tuvo... Estudiantes. Libertad que no encuentra la forma de llegar al área. Llegó un par de pelotazos. Sí, pero muy esporádicamente. Bueno, ahí llegó, eh. Hablando de llegada. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. Todo limpio. ¿Qué le pasó? Otro amonestado. Le saludo a la madre, al padre. ¡Vamos, mamá! ¡Ey! ¡Talos! ¡Talos! ¡Aquí va, pechandigo! No quiero llamar a la mala sorda, no, pero va a haber algún árbitro que... No, 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 no. Hubo un par de eventos boicísticos, pero hay dos o tres que están expulsados por violón. Con el cuerno. Eh. Así me contaron. Capá no. Bueno, sigue 0-0. Esto ya no sé cuántos minutos van. Tiro de esquina para Estudiantes. Vamos a mirar el área. Va el tiro. Salió, eh. No sale nada, quedó ahí en el medio. Para Estudiantes. Sigue metiendo... Sigue siendo totalmente la presión de Estudiantes. En el área, eh. Un buen centro. Tenió un cabecita, pasó... Posición por ahí. Está marcando bien, bien puesto nuestro line, Manos. Nuestro amigo el nido. El nido. Ya le quedó el nido para nosotros. Para nosotros. Uno va a preguntar por qué nido. Bueno. No es precisamente por eso. No, no, exacto. Bueno, esto estaría faltando un par de minutos. Cero a cero. El resumen del primer tiempo. Favorable a... A Estudiantes. Sí, sí, sí. Totalmente se... Varias ocasiones. Muy buen desempeño el arquero de Libertad. De Libertad. Sacó una o dos pelotas muy bien sacadas. Sí, sí, sí. Salgó, salvó. Se lesionó al arquero de Estudiantes. En una jugada... Desmonestaron al técnico. Qué recrito. Sí. Desmonestaron al técnico también. Claro. Todo lo que pasó. Solo 30 minutos. Tal cual. No subió la bolsa. Quedamos sin bolsa hoy. Vamos tarde. A partir del primero no se usa barbijo. No en todos lados. Corrientes sí o sí te exigen que uses Corrientes. Corrientes, Córdoba, Córdoba. Todo lo que pedían la Libertad. Ahora quieren usar barbijo. No me di. Compartí el mapa yo. No, vos. Vos, cuando te vas a acordar. Yo en un momento dije. Se vendió el gobernador de Corrientes. Era de mi agrado. Y después dejo eso. Es socialista. ¿Tenemos que hacer un programa político picante? La semana que viene, después de la reunión. Ah, sí. Tengo uno para avanzar. Es muy localizado, pero hay café con leche para todo. Y esta vez no fui yo. Bien ahí. No, vos no te gusta el personaje, pero nos dio letra. Muy bien. Qué va. Bueno, esto sigue... Cero a cero. Y termino el primer tiempo. ¿Estudiantes? Cero. ¿Libertad? Avance. Bien. Cero a cero. Bueno.